Hey muy buenas estupes, aquí Soki comentando Yo os traigo un gameplay con la Type 25 Y en el que bueno, además venía a hablarles un poco del tema de los enfados Ya que es una cosa quizás graciosa, ¿no? Para cuando tú lo ves, pero cuando te pasa a ti quizás no es tan graciosa Así que bueno, gameplay como os he dicho con la Type 25 Cuartas generan slams Me habéis pedido más que nada pues que subiera gameplay con esta arma Aunque tengo varios gameplays con ella en el canal Es el primer gameplay que subo con ella de diamante Así que bueno, es un arma que como veis es bastante bonita de diamante Tiene un montón de diamantes en el lado Cuando recarga pues queda bastante elegante Y no sé, cani como siempre, ¿no? Las armas de diamante son cani Pero son como para decir, la tengo yo y tú no Así que bueno, por eso mola, ¿no? Tener las armas de diamante Y siempre mola tener algo que el otro no tiene, ¿no? Para hacerle rabiar Así que bueno, como os he dicho Gameplay de cuartel general quizás no muy largo Ya que se acaba la partida Ya que estamos jugando un grupo de 5 Y el compañero, bueno, del equipo que no estaba en el grupo Captura el cuartel y deja la partida a la mitad de tiempo Por lo que podría ser una matanza aún mayor Aunque es una matanza bastante importante Y bueno, es un gameplay que en el que venía a hablaros Aparte de los enfados, venía a hablaros de esta arma Un poquito la combinación con la que le suelo llevar yo Y antes de nada, quería daros dos avisos El primer aviso es que seguramente hoy a la tarde O quizás mejor mañana Ya que tengo un poco de movida con el tema de estudiar y tal Os subiré otro gameplay de Happy War Sé que os gustó mucho Por lo que voy a subir otro gameplay Y además va a ser un gameplay algo diferente Ya que es un modo de juego que ha salido este mes Exclusivamente hasta el 28 de febrero Si no me equivoco Un modo de juego bastante interesante Y bastante divertido Que no se parece en nada Al modo de juego que subí el otro día Por lo que os va a gustar seguramente Por lo que bueno, ahí dejo eso Y también deciros que Algunos de los comentarios me habéis dicho Que cambiar un poco de racha de bajas Realmente queréis que baje un poco las rachas Es decir, que me ponga aéreos Que ponga misil Hellstorm, helicópteros No sé, rachas de bajas un poquito Quizás de... Que necesites menos puntos para sacarlas, ¿no? Voy a sacar muchísimas más rachas evidentemente Aunque quizás no más de tanto, ¿no? Depende un poco del modo de juego Por ejemplo, si juego dominio o juego de demolición Sí que me voy a hinchar bastante Porque son respawns que con un aéreo O con un misil Hellstorm Te vas a hinchar, ¿no? Y con el helicóptero furtivo También te puedes hinchar Así que bueno Les mire los comentarios Realmente queréis que Empiece a subir gameplays también Con rachas de bajas algo más bajas O gameplays quizás más variados Sabéis que siempre voy cambiando de armas Por lo que a mí yo creo que en variedad Respecto tema de armas y todo eso Os tengo bastante bien servidos Pero bueno Les mire los comentarios Yo intentaré hacer lo que pueda No me cuesta nada hacer un gameplay Con rachas más pequeñas Puede salir alguna cosa inesperada Alguna cosa con muchas bajas Así que bueno Por probar que no Decidme en los comentarios Y ya está Si os interesa Si no seguimos en este plan Seguimos con nuestras series Y bueno Seguimos también El mes que viene Como sabéis Con el competitivo de nuevo Así que no os preocupéis Será por validad Así que bueno Esta arma en general Es muy buena de cerca, ¿vale? Es un arma que Os la aconsejo muchísimo Para todas aquellas Personas o jugadores De que Os guste mucho Jugar con los Subfusiles Para jugar a Rus Como me gusta a mí Y bueno Pues hay gente que desconoce Que esta arma Están tan buena de cerca Es un híbrido entre un subfusil Y un fusil Mata bastante bien De lejos Aunque muchísimo mejor Los otros fusiles Pero a la vez Mata muchísimo de cerca Es un arma que es la tercera Mejor en cadencia Solo le ganan La Scorpion y la Chikon Por lo que va Súper bien de cerca Y yo Vamos Os la aconsejo 100% Si sois gente que solo utiliza Subfusiles Y os gusta ir a saco Y queréis cambiar un poco de aires Ya que bueno A mí me pasó eso al principio Es el primer arma que saqué de oro Como sabéis Y me sorprendió bastante Ya que parece que es un arma Que es para lejos Pero no Es un arma que de cerca Va excedente Y realmente Como os he dicho Si os gusta rusiar Y estéis que no hacer subfusiles Probadla Yo en este gameplay La llevo con silenciador Que le sueliza muchísimo El retroceso Si no os gusta el silenciador Podéis ponerle la empuñadura Que también le baja algo El retroceso Y luego llevo los cadores ampliados Que son indispensables Ya que bueno Como estáis viendo Esta arma tiene solo 30 en el cargador Ahora mismo la llevo con cargadores ampliados Lleva 40 Y como tira 900 balas por minuto Es su cadencia Pues gasta muchísimas balas Entonces el carroñero Y el cargador ampliado Son súper esenciales Porque si no Os vais a quedar a medias Como os vengan muchos tíos seguidos Incluso yo Veréis que hay muchas veces Que me encuentro con muchos tíos seguidos Y aún así tengo que recargar Así que bueno Es el único defecto de esta arma Que al tirar muchas balas Se le cae el cargador corto Como puede pasar Como os dije con la Scorpion O con armas del estilo Que tiran muchas balas Por lo que Es súper recomendable Cargador ampliado Y luego también llevo la culata Como siempre Siempre sabéis que llevo En sus fusiles y fusiles la culata Porque me gusta En los cara a cara Moverme Para esquivar balas Hacer jump shot Y todo eso La culata la facilita muchísimo Aparte de lejos Puedes cubrirte mientras disparas Y también es muy útil Por lo que bueno Voy a dejar más de Bueno voy a dejar de hablar de este arma Y vamos a empezar a hablar del tema De los enfados Como os he dicho Un tema gracioso Aunque bueno Cuando te pasa a ti No es tan gracioso quizás Y bueno Yo porque me suelo enfadar En este juego Yo me enfado de varias maneras Me enfado muchísimo menos Que en el Modern Warfare 3 Ya que a mi lo que me jode más En la escala de enfados Es que me maten con cosas Que da rabia Que son para mancos Podríamos llamarlo Que son cosas de que No sé Como pueden ser los pepos Como pueden ser Que me tiren cargas de choque No sé Cosas que no me gustan Que hacen que Se van a matar demasiado fácil O no sé Gente campeando También me fastidia bastante Aunque antes Muchísimo más Ya no tanto Ya estoy bastante acostumbrado Que la gente campea Así que bueno Me voy a ir a aprender Todos los sitios de campeo Y no me voy a encontrar Tantos camperos Pero bueno Yo me cabre muchísimo Por la gente que hace guarradas Por ejemplo En cuartel general Muchas veces que me he encontrado Con un equipo de 6 Pues de 6 personas Que van todos con chalecos Que van todos con máscaras tácticas Con bazocas Con el sistema de trofeos Es decir Que no les puedes sacar Del cuartel Y con espátula O sea Que da asco jugar Ese es el enfado Que a mi más me jode Que de asco jugar Y que te habías obligado A abandonar la partida De asco Entonces bueno Yo siempre que me enfado Muchísimo Me suelo ir de la partida Y me suelo ir De la consola incluso Porque cuando Yo tengo la característica A nivel de carácter Me refiero De que cuando me enfado También en la vida real pasa Me pasa vamos Cuando me enfado No me gusta seguir discutiendo Y me gusta irme Para Porque las cosas en caliente Se dicen cosas que Pues No se deberían decir O pueden salir cosas Que realmente no quieres decir Y te pueden malinterpretar Así que bueno Eso aparte De los gameplays Y los gameplays Pasan lo mismo Cuando peor Cuando peor Juegas Cuando estás enfadado Pierdes la concentración Juegas más agresivo Y al jugar más agresivo Pero jugar agresivo Significa A la manera de jugar Me refiero a la manera De que juegas más descuidado No te fijas tanto En las cosas que Te deberías fijar Sino que estás centrado En que estás enfadado Y No se Te Te desconcentras Y al final acabas matando Muchísimo menos Por lo que mi recomendación es Tranquilizaros No juguéis nunca enfadados Y si no os podéis tranquilizar Directamente iros E intentar No jugar Porque una vez estéis enfadados No vais a hacer Nada productivo No vais a hacer Ninguna partida buena Os vais a cabrear más Y eso es un bucle Es un bucle sin final Lo vais a enfadar Y enfadar Y enfadar Y enfadar Vais a jugar cada vez peor Y realmente Vais a acabar Hasta las narices del juego Y al final vais a Incluso romper hasta el mando Yo no he llegado a esos extremos Pero hay gente que rompe el mando Hay gente que jode cosas Que pega hostias a las paredes No sé Puedes llegar ya a un enfado De nivel Muy alto Entonces bueno Yo no me suelo enfadar mucho Como os he dicho Cuando me enfado Antes de enfadarme más Coge y me voy Es una cosa que tengo buena Y que Me ayuda bastante Y bueno También me suelo enfadar Aparte de eso que os he dicho Por cosas random Que pasen en el juego Es decir Cosas que por ejemplo De mala suerte Que te caiga una granada al voleo Que le llamo yo Es decir Una granada que el tío tira por tirar Y te mata Que te mate Un tío sin querer Te cruzas cuando están Disparando un compañero Y te matan Te joden la racha No sé cosas de esas Random Que joden bastante Y que a mi me enfadan también Pero no tanto como el otro Y bueno Para finalizar este gameplay Quería deciros Que quería preguntaros Y quería que me dejéis En los comentarios Que cosas son curiosas Por ejemplo Que cosas curiosas Que os pasen a vosotros Que os enfaden en el juego Es decir Siempre me matan Cuando estoy a uno Del Blackbeard Eso me enfada muchísimo Evidentemente A mi también me enfada O me matan También como a ti Cuando con cosas Súper extrañas Me explota un coche Cuando paso por al lado Después de que han pasado 80 personas Y me explota a mi el coche Y soy el pringo Al que me quita la racha Siempre con la explosión De un coche No sé Decidme en los comentarios Porque es un tema Que es bastante No sé Bastante entretenido El tema de los enfados Y que da mucho que hablar La verdad Hay gente que como veis Y hay vídeos de Youtube En Josemi O mucha gente Que se dedica a subir enfados La verdad es que hay gente Que se enfada muchísimo Y también me suele enfadar Pero no tanto Y la verdad es que es bastante divertido Ver a la gente enfadada Por lo que bueno Dejadme en los comentarios Las cosas que os pasen a vosotros Y lo de siempre Si os ha gustado el vídeo Dejad un me gusta Favoritos Y suscribíos a otra Adiós